Bueno, se viene, y lo anticipábamos en títulos, el casting de Vendimia. Sí, tal y como estás escuchando. Y tenemos que contarte que va a ser de manera virtual y con un cupo de 500 artistas. El próximo fin de semana empieza en forma virtual el casting de artistas para el acto central que va a retornar con presencia de público al Teatro Griego Frank Romero Day. Se hará los días sábado 5 de marzo con repeticiones el domingo 6 y el lunes 7 de marzo próximos. Nosotros estuvimos esta mañana con los directores, con Vilma Rúpolo y Federico Ortega, que aspiraban a contar con mil artistas, figurantes y bailarines, pero tienen un cupo por parte del gobierno en todo lo que tiene que ver con el COVID de 500. Ahora se está negociando a ver si la cifra puede subir hasta los 750 artistas. Estamos a casi 100 días de la fiesta de la Vendimia y ya se viene el casting. Mendoza ya se encamina a la fiesta nacional de la Vendimia, que volverá a contar con público masivo en el Frank Romero Day. Y la tarea inmediata de sus directores es seleccionar el próximo fin de semana a los artistas que saldrán a escena las noches del 5, 6 y 7 de marzo de 2022. Los mendocinos y mendocinas artistas van a participar del casting desde este fin de semana que se larga ya todo. Así que estar atentos y atentas para poder ingresar. Nosotros, los años anteriores teníamos mil artistas, ahora nos dijeron 500, pero estamos viendo 750. Así que a presentarse, a ver cómo podemos hacer para dar trabajo a los artistas de Mendoza que han pasado un tiempo importante. El casting de artistas será de tipo virtual y la premisa es reclutar a los más talentosos. Muchísimo entusiasmo, que por suerte es el que a nosotros también nos llevó a hacer la propuesta, que ese entusiasmo ahora va a ser compartido, que vamos a trabajar con el mismo respeto que también sentimos que se miró en nuestra propuesta por el jurado que terminó elegida. Bueno, de esa manera se va a ver cada una de las propuestas para que, de alguna manera, nosotros tengamos a las mejores personas a las que estén con su trabajo entregando esta pasión que se comparte por Vendimia. Y que, bueno, en esa unión para nosotros también es un valor agregado que se sume y poder elegir a los mejores artistas que, por suerte, en Mendoza, en todas las áreas, incluso hasta en las técnicas, en áreas donde Mendoza está avanzando desde lo tecnológico, uno puede encontrar mucha calidad. Así que, felices de poder elegir entre los mejores. El espectáculo Milagro del Vino Nuevo estará atravesado por las implicancias sociales de la pandemia. Por eso sus directores hablan de las propiedades curativas del espectáculo. Como todo arte, sana, es sanador, nos cura. Por eso entregaremos este hecho artístico al pueblo de Mendoza y al mundo. En el encuentro que nos trae el teatro, la danza, el arte de las personas que también nos estuvieron manteniendo emocionados y esperanzados en esta etapa, por ahí, de distanciamiento. Ahora, con el encuentro, que se transforma en fiesta, es una síntesis muy superadora que estamos, bueno, muy contentos y felices de volver. Quedan casi tres meses y medio para nuestra fiesta máxima y Vilma Rúpolo derrama mística de Vendimia. Celebrar que hay mucha gente que hace Vendimia en Mendoza. Larga vida para la Vendimia.